Para Fernando Montaño, presidente del pedestal, los intentos fallidos de revocatoria al primer personero municipal son un tiempo mal invertido y sin fundamento. Tratar de que de alguna forma lleguemos con estas situaciones que nada bueno lo hacen para la ciudad de Loja. Usted mire cómo es en Cuenca, discúlpeme que necesariamente, aunque las comparaciones son absurdas y a veces tontas, pero de alguna forma ellos nos dan ejemplo, cómo se reúnen, cómo se unen las autoridades en todo sentido y tratan de obtener los objetivos fundamentales. Mire, esta situación que se está dando en contra de las revocatorias, a situaciones de revocatoria del señor alcalde, me parece demasiado absurdo. Los intereses de ciertos actores políticos también estarían de por medio, comenta Johnson Fuertes, presidente de San Pedro, quien más bien invita a reconocer el cambio en la ciudad. Un rechazo a todas las personas que estén intentando frenar la obra, el trabajo que el alcalde viene desplegando, no en beneficio de un partido ni de un movimiento, sino de toda la ciudad de Loja. Por ello yo considero un acierto del Consejo Nacional Electoral, que en realidad pues haya frenado una aspiración de un grupo minúsculo de ciudadanos que lo que pretenden son intereses politiqueros y en realidad no buscan ninguna otra situación que satisfacer intereses personales, impidiendo así el desarrollo del pueblo de Loja. Estos dirigentes barriales hacen un llamado a poner sobre el tapete propuestas para ser trabajadas en conjunto, dejando de lado diligencias que no le hacen bien a Loja. Nos debemos a una sociedad y la sociedad como tal necesariamente necesita obras, fundamentalmente que estén en favor de todos los ciudadanos. Así que de alguna forma creo que no sería oportuno y no sería legal esta situación. Como presidentes de las juntas de desarrollo barrial de la ciudad de Loja, pues nosotros estamos prestos a respaldar la gestión municipal y más bien apoyar para que esto no se detenga, no se paralice y continúe, porque el beneficiado no es nada más ni nada menos que el pueblo de Loja.